¿Qué tal mi gente? Bueno, yo la verdad que el tema del protocolo es algo que me gustaría saber hasta qué punto el protocolo sigue, no sigue, se está dando, no se está dando. Es decir, cuando se trata de hablar de Kiko Rivera, dicen el hermano de Isapi, ¿vale? Está haciendo alusión a él. ¿Dónde está el veto? No lo entiendo. Pero es que Marta Riesco también está vetada y el viernes estuvo en boca de todo, estuvo en boca de todo en Sálvame. Os dije que a mí me extrañaba que no hicieran alusión a Marta Riesco y por lo visto me mandan esto, así que vamos a verlo, ¿no? No sin antes deciros que reventéis el botoncito de las suscripciones, por favor. Son like y esas campanitas que ayudan mucho para que os lleguen las notificaciones en su momento. Bueno, dicen por aquí, ¿por qué está Marta Riesco en Sálvame? ¿Vale? Bueno, no sé si os fijáis en la imagen de la izquierda y en la de la derecha, bueno, como que hacen que salen todos, ¿no? Rafa Mora, Terelu, Canales Rivera, salen todos para afuera. Y está aquí, pues, el imitador, no recuerdo el nombre, sinceramente. No sé si viene por aquí el nombre, pero bueno, está aquí el imitador de turno y se ha vestido de Marta Riesco. Pero claro, no la anunciaron como Marta Riesco, simplemente pues la tienen ahí. La tienen ahí. Es su forma de hacer daño, ¿vale? De hacer daño a Antonio David, de hacer daño a Marta Riesco, porque evidentemente, aunque hayan roto como pareja, ¿vale? Es indudable que se ha roto por todo, ¿no? Un poco por la presión, por los malos, los últimos malos tiempos que han estado. Ya no solo por el despido, sino como llegó el despido, porque Marta Riesco es una persona que, bueno, lo lleva todo al extremo. Y Antonio David necesita en su vida, a lo mejor, quizás, digo yo, quizás, no sé, otra cosa, más tranquilidad. No sé, no tener que criar a una chica de 36 años, ¿no? Entonces, claro, vemos que aquí se están mofando, se están burlando de ella con el imitador, diciendo, ¿por qué está Marta Riesco en Sálvame? Una imitación muy lograda, dice el artículo, ya que algunos espectadores llegaron a pensar que realmente se trataba de la periodista, a pesar del veto. Además, durante el programa no se la citó directamente, con lo que en ningún momento se incumplió el código ético de la cadena. A ver, si está vetado el rey emérito y mañana él viene vestido, el imitador viene vestido del rey emérito, no se hace alusión a él, pero va vestido del rey emérito y habla como él, pues, ¿qué queréis que os diga? Eso, ese veto está cogido con pinza y yo, sinceramente, que vaya disfrazada de Marta Riesco, haciéndose como que está siempre hablándole a la cámara, ¿no? Como influencer, pues, a mí me da la sensación de que es un cachondeo, un pitorreo al código ético. Yo, sinceramente, sí creo que es un poco sobrepasar el límite del código ético. En mi opinión, si yo fuera el jefe ahora mismo, les diría, oye, esto es hacer alusión a una persona vetada. Estáis imitando a una persona vetada. Habéis disfrazado a una persona para que se hable de ella, para hacer vuestro agosto, porque tenéis un pique personal contra Marta, Antonio David y esta gente, y lo estáis queriendo llevar al extremo y estáis bordeando el código ético. Entonces, esto para mí sí es hacer alusión. Al igual que cuando se habla de Kiko Rivera y se le dice el hermano de Isapí, se está haciendo alusión a Kiko Rivera y se están saltando el código ético. En ningún momento es necesario, para hablar de Manuel Cortés, hablar de Kiko Rivera. No, pero es para dar a entender que es que el hermano de Isapí, Kiko Rivera, era el que comió el coco contra Raf, ¿no? A Manuel Cortés. Bueno, pues si está vetado, está vetado para todo. Si os tenéis que saltar eso y tenéis que decirlo de otra manera, lo decís de otra manera, pero lo tenéis que saltar. Es el código, o sea, tenéis que evitar hablar de él, ¿no? Así que esto, pues bueno, me parece que, bueno, como gracias al que le haga gracia, pues está muy bien, ¿no? Pero primeramente hay que llevar el código ético a rajatabla y segundo, bueno, después de una desgracia, entre comillas, ¿no? De una ruptura de una pareja, a mí no me haría gracia que hicieran esto ni con nadie, con ninguna pareja. De verdad, sinceramente. Mañana rompen Rocío Carrasco y Fidel y que estén imitando a Rocío Carrasco de alguna manera. No, yo creo que eso son cosas serias. Que estaremos más de acuerdo, menos. Que algunos os hará mucha gracia si eso ocurriera. Pero realmente eso me parece una falta de respeto a las personas, ¿no? Porque estamos hablando de dos personas que lo están pasando realmente mal, ¿no? Bueno, mi gente, hasta aquí el vídeo. Me gustaría que dejaseis vuestro comentario. Pues ha parecido que al final, de alguna manera, hayan hecho alusión a Marta Riesco de esa ruptura con Antonio Aví Flores en Sálvame. ¿Para vosotros creéis que esto es saltarse el código ético? ¿O por el hecho de no haber dicho que era Marta Riesco, aunque todos sabemos que es ella, no se la han saltado? ¿Se están quizás echando un pulso a la directiva de Mediaset? Dejádmelo en comentarios, os leo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!